Música Danielio pertenece a la segunda cuadrilla de la hermandad del Señor Milagro Roma Hoy, gracias a Dios, hemos participado de este primer recorrido procesional aquí en Roma Hemos salido de la iglesia Santa María de la Luce Al promedio de las 8 de la mañana que se le ha hecho una verbena serenata Recordando así la primera salida procesional Hemos hecho un trayecto todo el lugar, vía Lungareta, Santa María de Trastevere Piazza Trilusa, hemos cruzado el Pontecito Hemos entrado vía Iulia, arribando a promedio a las 4 de la tarde a la iglesia de San Giovanni Fulventino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!